Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024, espero que la hayan pasado súper súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak, me llaman Marijó y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te podiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signos zodiacales, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo. Y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses. Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud. Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval, vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto va a ser lo siguiente, vamos a ver qué energía tiene de arquetipo de Camelo Oracle, hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado a mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no sé, grabó con audio. Subir fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Barron Ray. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo. Y voy a estar utilizando In Between Talon. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que... Ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido, para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, volteo la cámara y nos vemos en tu lectura. Un besito, va con amor, recuerda todo. Ok, mi querido Capricornio, aquí están tus cartas, vamos a colocar un poquito por aquí. Y recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te razonen y el resto déjalo ahí, ok? Ay, qué bonito recuerdo. Un dragón está recostado junto al fuego contando antiguas historias. Recordar tus historias enriquecerá tu vida. Bueno, lo que yo tengo aquí, lo que me trae a colación esta pregunta, es que puede ser Capricornio que estés pasando por unos momentos en que estás recordando mucho cosas que te han pasado. En el pasado, vaya la redundancia, pero realmente es como que siento como que te has enganchado en lo negativo de esas historias, de esos recuerdos. Sabes, como que no, porque yo sufrí tanto con esa persona. Así, o no, porque a mí me explotaban en el trabajo, o no, yo pasé demasiado trabajo, y que esto y el otro. Pero estás recordando solo la parte negativa. Eso, mi querido Capricornio, hace de que tú, de una u otra forma, inconsciente o conscientemente, trates de evitar pasar por las mismas situaciones, lo que no permite que te abras, que te abras a lo nuevo, a las nuevas experiencias, que pueden ser en el mismo ámbito, pero con otras personas, con otra conciencia, con otro desarrollo espiritual, y simplemente por estar recordando esas cosas malas, entre comillas, porque no hay nada malo, todo lo podemos utilizar a nuestro favor, no te das la oportunidad de ver si ahora es diferente. Entonces, te están diciendo, si recordar tus historias, enriquecería tu vida. Y si lo estás haciendo de la manera en que yo lo estoy canalizando, no estás enriqueciendo tu vida. En cambio, si tú recuerdas todo eso, lo que pasó, pero ves lo que mucho que has madurado, lo sabio que te has vuelto, lo ingenuo que eras antes, y lo que aprendiste de esa situación, sí vale la pena recordar todo eso. Pero es como para marcar un punto de inicio, o de partida, dependiendo de cómo tú veas la visión de todas las cosas, con respecto a esas situaciones. Entonces, vamos a ver qué más te quieren decir los dragoncitos. Mira, iluminación, avanza, y culminación. ¡Qué bueno! Mira, culminación y avance. O sea, y aquí te estamos hablando de recuerdos. Tienes que dejar atrás algo que te tiene como prisionero de tu cabecita, de eso, de que no querer volver a pasar por eso. A Capricornio le cuesta mucho entregarse. Bueno, no sé a todos. Yo estoy hablando de forma general, por los que yo conozco, y por mi propia experiencia con los capricornianos. A los capricornios les cuesta entregarse porque ellos están como que su mente, o sea, lo que tienen ellos en su mente es otra cosa. Es tener, o sea, solucionar la parte material, es cumplir metas, objetivos, que sea, pero muy a lo terrenal, ¿saben? Y le huyen un poquito a la parte emocional, por eso es que a veces son muy solitarios y eso. Y tienen un corazón gigante, gigante, que en el momento en que lo entregan, si lo entregan y no pasa las cosas como ellos pensaban que podía pasar, o llegan a tener algún sufrimiento que normalmente los otros mortales sufrimos a diario, ellos se cierran todo, agarran y se montan en la montaña más alta y allá se quedan. No es la idea. La idea es ver qué es lo que estás aprendiendo de esa situación. Entonces, eso le cuesta mucho al Capricornio. Entonces, aquí te están diciendo que tienes esos recuerdos que tienes, que traes, que esas experiencias, malas experiencias, entre comillas, que no las has sabido canalizar porque si no ya las vieras como buenas. Tienes que darle una combinación para poder avanzar, una finalización, ¿me entiendes? Y tienes que aprender a iluminar esos recuerdos, o sea, darle luz a esos recuerdos para que puedas utilizarlo como guía en tus próximas relaciones. En tus próximas relaciones puede ser laboral, amorosa, familiar, de amistad, lo que sea. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir aquí los guías y los maestros de arquetipo. Mira, Linet. Linet es una energía, si te ves, está montada en un caballo, el caballo es avance, es aguerrida, es dale para allá, para antes que brinca el zapón que le puya en los ojos. O sea, es muy guerrera. Dice las cosas como tiene que decirla, o como ella siente que debe de decirla, no le importa si lo que ella dice es fuerte, a esa persona le va a caer mal. Es la verdad, o sea, simplemente la dice, la suelta. Pero también es una energía muy sanadora, de muy buen corazón. Entonces, aquí está la representación para mí, para esta neofita de la astrología y de todo lo que tiene que ver con crecimiento espiritual. Ella es una representación ahorita fiel de cómo estás tú, Capricornio. O sea, tú avanzas, tú eres aguerrido, tú le das para adelante, tú dices las cosas como tienes que decirle ya y puedes huir de la situación cuando quieras. O estás montado en un caballo y bueno, pero ella está viendo hacia atrás. Si te das cuenta, ella está viendo hacia atrás. Tiene la luz alante, que sería como esta lucecita, pero ella está viendo hacia atrás, que serían en tal caso los recuerdos. Tienes que avanzar hacia la luz, o sea, como que no es que estés muerto, pero avances a la luz, no te quedes en esos recuerdos oscuros que te hacen daño y que no te permiten experimentar o abrirte a nuevas experiencias más gratificantes de las que ya viviste. Y mira, te salió algo. El cuervo y la araña. La araña habla sobre proyectos, creatividad, o sea, lo tuyo. La araña, si tú te pones a ver, es un arte lo que ella hace. O sea, la gente dice, ay, una tela araña la quita, pero no se pone a ver todo el esfuerzo, todo el trabajo que tuvo la araña. Toda esa visión, o sea, es hermoso el proyecto, o sea, lo que hace la araña. Entonces, ahorita estás con esa energía de creatividad, de nuevos proyectos. De repente, este año 2024, se te vinieron nuevas ideas o se te vinieron ideas en el 2023. Este Mercurio retrogrado profundizó su pensamiento y ahora tienes esa energía de hacerla del proyecto y por eso es que a ti te está saliendo el cuervo. El cuervo habla sobre la conciencia, sobre la magia, sobre la sincronicidad en los eventos. El cuervo viene a recordarte de que la magia existe para todo aquel que crea en ella. Si bien Capricornio es mucho de yo no creo en la magia, o sea, yo me tengo que forzar para ganarme las cosas, las cosas no me van a caer del cielo. Aquí el cuervo te está recordando que si tú vibras en una frecuencia en que sabes que las cosas pueden ocurrir o sabes de que sí van a ocurrir, van a ocurrir sí o sí. Y eso es a lo que ellos llaman magia, eso es a lo que nosotros llamamos magia. Entonces está chévere mi querido Capricornio, porque se ve que hay proyectos que están pendientes en tu cabecita, hay proyectos que están pendientes en tu cabecita que sí se te van a realizar. Y eso para ti es buenísimo. Pero acuérdate de hacer cierre de ciclo para que puedas comenzar estos nuevos proyectos y que todo se dé de una manera tan fluida, tan fácil, que creas que es simplemente magia lo que está sucediendo. Déjame ver un momentico. Sí, aquí se ve. Vamos a ver, vamos a pedir para ver, todavía me queda un poquito. El señor levantándome para ver la cámara. Vamos a ver, entonces ahora a pedir, discúlpenme la bulla de esos motores, como que le hacen algo porque sueñen más fuertes. Vamos a pedir a los guías y maestros, ya están preparadas estas cartas, para ver qué le quieren decir a mis Capricornianos en la parte del amor. Puede ser amor personal, laboral, de familia, de relaciones, amor propio, lo que sea. Ustedes lo llevan a su vida. Recuerda que esta es una lectura general. Vamos a ver qué nos quieren decir. Voy a pedir cinco cartas para Capricornio, Sol, Un Ascendente o Venus. Vamos a comenzar a colocarla para ir descifrando esta información que nos quieren dar. Les recuerdo que yo leo de manera intuitiva, ¿ok? Por si acaso tienen conocimiento de alguna de las cartas, entonces digan, ¡ay, pero ya se equivocó! Eso no es lo que diceis. Yo soy más de lectura mediúnica. Ese término lo escuché, fue ayer, creo, viendo a otros colegas. Y me gustó, me gustó el término. Este falta una cartita. Esta, 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 ok, y, wow, pero mira, Capricornio. Mira, mi querido Capricornio, este, para los que no tienen pareja, ok, vamos a comenzar por, por los que no tienen pareja. Has, te has tomado el tiempo, es, de hecho, has, sientes como que no quieres tener pareja ahorita. Es como que, ¿pa' qué voy a tener pareja si eso es lo que me va a hacer? Es como atormentarme, que amarme en esas llamas. Es como que yo mejor me quedo aquí quieto. Yo mejor no voy a hacer nada. Pero si, no, si, si te das cuenta en esta carta, bien, este, si él no se mueve, en este caso es la energía, ok, si esta energía no se mueve, simplemente va a caer en este fuego y va a venir una transformación que en este caso es el arcano de la muerte. Por eso es que a mí me encanta este tarot. Ay, por cierto, me lo regaló un Capricorniano. Este. Por eso es que a veces hablo con base de conocimiento. No, pero nada. Yo digo lo que me llega. Entonces, aquí tú estás en una posición en que aunque tú quieras, aunque tú quieras decir, bueno, no. O sea, tú puede ser que tú conozcas a alguien y digas, concha, les vale la pena. Pero por las experiencias que has tenido, porque tienes un proyecto que tienes que terminar, porque este, ahorita realmente no hay tiempo para el amor, sino que hay que hacer, hacer, para poder estar bien establecido, o sea, para tener tus metas ya concretadas. O sea, el amor como para el Capricornio, para la mayoría de los Capricornianos, no digo que sea para todo el mundo, este, no es prioridad. Prioridad es la parte de tener tu seguridad, la parte material, está tranquilo, porque eso le genera tranquilidad y eso está bien. Pero, este, ahorita estás en una situación en que, en que, si no te mueves de dónde estás, si no aceptas, si no le das culminación a ese pasado sombrío, es sombrío porque no le has dado la luz que necesita para ver qué fue lo que aprendiste de esas relaciones pasadas. Disculpen que le haya dado a la mesa. Entonces, eso es, o sea, esa posición, tú crees, tú crees que lo que estás haciendo es protegerte. Es como en esta posición que estás, como que, que no, que yo no voy a permitir que me lastimen. De hecho, veo para un grupo de personas que, eso, el de no creer en el amor, o no creer en una pareja, o en, o en no darle prioridad a las parejas, viene de que lo vieron cuando eran pequeños. O sea, lo estoy viendo con estos niños aquí atrás, y es como que, una forma de defender a esos niños. Esto, esto es algo inconsciente, ¿ok? Estoy hablando de algo inconsciente. Es como que, sienten que si se llegan a, si llegan a explorar, a compartir con, con una persona, abrirse completamente con una persona, va a haber siempre algo atrás que, que los, que los manipule, o que sienten que esta persona los puede manipular, los puede traicionar. O sea, es como el coco de ustedes, en la parte del amor, es como que eso, como que sienten de que si ustedes, bajan la espada, bajan la guardia, y se entregan al amor, van a tener que, que estar defendiéndose, de hecho, van a tener que estar huyendo, corriendo, y es como que, siento que, que muchos de ustedes piensan, que, que no, que el entregarse, el dar, el poder, a otra persona, para que pueda utilizar, esa vulnerabilidad de ustedes, delante de ella, para hacerles algo, algún daño, los colocan en una situación, de que, de que como que no hay equilibrio, si te pones a ver, en este tarot, este hombre que viene aquí, es el, el colgado, bien, este hombre que viene aquí, es el colgado, y esta es la justicia, la carta, la justicia, esta justicia, en este caso, deberían de decir, mira, este, que no, paren, frenen, déjenlo, suelten, pero ella está, con los ojos vendados, o sea, de repente no ve, y lo que pasa a continuación, es que, si pudieron, estas personas, si pudieron, llevarlo acá, entonces, esta energía, está antes de la muerte, aquí dice, o sea, que después de este arcano, viene la muerte, ok, entonces, que pasa, si no te mueves, tú estás así, es como que, le vas a dar muerte, literal, al ego, al, al, al tenerle miedo, o sea, yo hablo de muerte, es de transformación, ok, no es que, ay, que me morí de verdad, no, de transformación, o te vas a quedar así, entonces, yo siento, de que ustedes, tuvieron, para algunos de ustedes, tuvieron experiencia, como de que, sabían, de que esa relación, o sea, que hubo personas, que vieron, que esa relación, no, no les, favorecía, gente, muy cercana a ustedes, y no, o simplemente, no le dijeron nada, o, eh, ustedes, se hicieron los locos, al, al escuchar, eh, lo que, las personas, estaban diciendo, porque ustedes, simplemente, bajaron sus defensas, se entregaron, todo esto es, para los que no tienen pareja, no sé, me está pasando una película, así bella, y, qué es lo que hiciste, al final, bueno, este, estás hacia adentro, aquí, hay, Virgo presente, este, el ermitaño, es, la, la representación, de, de Virgo, tenemos a Libra, también, presente, tenemos a, cáncer, no, a Capricornio, ustedes, no, no, ustedes, la representación, de Capricornio, es esta, que está aquí, o sea, no, ustedes, está ahí, Sagitario, yo, lo que pasa es que yo todavía, como yo no soy tan, tan metida con los signos, y los, y los arcanos, y esta es, y mi trinta, o sea, es una energía que está compartida, por eso que me medio confundo, pero, si hay, Virgo, Libra, Sagitario, para ver, Sagitario, si, hay, hay, algo como un ensueño, aquí, pero ya, no le voy a decir más, que me, recuerden que esta es una lectura general, entonces me llega como mucha información, y quiero canalizar, la cosa es que ustedes llegan a, a meditar, a encontrar, toda esa, esa situación, por la cual les han pasado, y es la que te va a permitir moverte o no, para las personas, que tienen pareja, bien, han sentido que han estado como estancados, en algo, como que no ven avance, bien, esto es para un grupo de personas, que tienen una, una relación, ay, perdón, que no es formal, no están casados, ah, así, han visto que la relación está como un poquito, está, estancada, pero van a tratar de equilibrar las cosas, y si van a, a hacer trabajo, los dos, para que esto funcione, pero tienen que, ir siempre hacia adentro, o sea, hacer trabajos individuales, para después colocar en equilibrio, y seguir adelante, ya me fui mucho tiempo, con Capricornio en el amor, mejor, vámonos, un Capricornio en el laboral, que es lo que más, le interesa, a la mayoría, de los Capricornianos, ok, ok, ay no, pero qué bonito, mira, qué bonito, ay, este viene antes que esta, vieron, ay no, yo, yo amo, mira, aquí está el, el diablo, que está aquí representado, bueno, este es el diablo, como está la carta, pero le está dando la espalda, y, ay no, yo, eso después se habla, pero ya va, me faltan dos cartas, bueno, pero me encantó, esto, esto es lo que me, me tiene como, o lo que me están diciendo, es como que, si tú, arreglas tu parte amorosa, también va a haber una, o, dependiendo de, de tu situación, ojo, la parte amorosa, puede ser amor personal, también amor propio, no tiene nada, que ve con pareja, me oyeron, pero eso va a influenciar, directamente, en la, en la, en la parte laboral, en la parte del proyecto, emprendimiento, puede ser que, tengas o no trabajo, eh, o estés buscando, la manera de generar ingresos, porque eso si tiene Capricornio, siempre se las arregla, para producir más, y le llega, ok, mira, para algunos de ustedes, veo que, hay, hubo, mejor, no hay, hubo un tiempo, en que, estas son las que estoy tomando, debajo, hay, hubo un tiempo, donde ustedes, se sentían, como que no valía la pena, seguir luchando, y, y, y se dieron cuenta, que realmente, tienen que dejar de hacer, las cosas, que no, les gusta, o sea, ustedes, los Capricornianos, lo pueden poner, en el lugar, donde lo puedan poner, y, y lo van a hacer, porque pueden, o sea, ustedes quieren, lo hacen, pero, es como que, es demasiado cansón, hacer algo, que realmente, no te gusta, o sea, ahorita, en la parte laboral, lo que te están diciendo, es que, tome realmente, un, un nuevo rumbo, y hacer, nada más, lo que, a ti, te, provoca hacer, ¿sabes? y eso, va a traer, unos nuevos proyectos, ah bueno, aquí yo te hablaba, de proyectos, así de verdad, no me acordaba, te hablaba, de proyectos, cosas, que te van a dar, tranquilidad, tanto así, que vas a poder, descansar, descansar, sabiendo, que vas a estar, bien acompañado, puede ser, en la parte laboral, o puede ser, un socio, que tenga, y es que vas a tener, una mentalidad, muchísimo más clara, y vas a estar, mucho más tranquilo, más liviano, en lo que es, la parte laboral, si no tienes trabajo, vas a conseguir, algo, o vas, o estás gestando, para hacer, algún emprendimiento, y si se va a dar, si se va a dar, aunque sientas, que hay algunas personas, que puedan estar, que puedan querer, manipular la situación, tú vas a tener, la claridad suficiente, como para verlo, recuerda que tienes, la evidencia, del cuervo, aquí presente, y bueno, y Liné, que tiene, una energía súper, además, en el momento, en que tú comienzas, a estar dentro de ti, las cosas, van a estar muchísimo, más claras, ok, bueno, vamos a dar, tres cartas, para la parte, de la salud, a mi querido Capricorniano, solo un ascendente, o Venus, ok, estas dos que salieron, ok, mira, se ve que, este, en la parte de la salud, en la parte de la salud, vas a tener, alguien que te va a estar, apoyando, pero, pero si tienes que, que, que ponerte para ti, tienes que hacerte, algunos cheques, un médico, pero estás bien, o sea, en general, estás bien Capricornio, me alegra muchísimo, pero tienes que apoyarte, de alguien, como que, si has querido, por ejemplo, bajar de peso, y, y te has puesto, a hacer dieta y dieta, y ves que no tienes, esa, esa, ese resultado, que tanto has deseado, vete con un nutricionista, si estás entrenando, en el gym, pero ves que todavía te falta, que no tienes, este cuerpo que quieres, paga un entrenador, este, se ve que, estás, por ejemplo, si eres mujer, y tienes unos cambios, ahí de humor, todo raro, que no sé, anda el ginecólogo, este, que te hagan un chequeo, de todo lo que es la parte, de las hormonas, a ver cómo estamos allí, en la parte hormonal, este, que sabes que tiene que ver mucho, la parte, me hablan también de, de tiroides, veo aquí tiroides, este, pero tienes que poner las cosas, en equilibrio, lo vas a hacer, tienes que poner equilibrio, porque si quieres tener una, una estabilidad emocional, mira, la parte de la salud, es sumamente importante, aquí, aquí no, bueno, en todos lados, para poder, llegar a término, todos los proyectos, que, que, que tienes en la mente, que estás creando, ok, entonces, nada, lo voy a dar hasta aquí, yo corto así la, no, yo no corto, me cortan la, la Santa María, me dicen, no sigas hablando, bueno, aquí hay bastante, para desmenuzar, pero bueno, ya habrá más lectura, por lo momento, esto es lo que quieren los maestros, y ya que sepas, ok, recuerda que es una lectura general, toma solo lo que te resuena, el resto déjalo ir, es un colectivo bien grande, y bueno, para todos debe haber un poquito, bueno, si eres nuevo, por estos lados, te pido por favor, que te suscribas, que le des like, que comentes, si no te gusta, no le des like, pero coméntame, que fue lo que no te gustó, o que lectura te gustaría, y si ya eres parte de la familia, gracias por estar nuevamente aquí, y apoyarnos aquí en el canal, a seguir creciendo, recuerda que me impulsa muchísimo, tu like, tu comentario, el que compartas esto con otras personas, que no conozcan el canal, o que sientas que le va a ayudar, de una u otra forma, bien, recuerda que yo soy Kalaja, y estás aquí en el canal, del sendero de la diosa, 369, recuerda activar la campanita, para que no se te pierda nada, ok, bueno mis amores, lo voy a dejar, ya, chao chao, besito, va con amor.